Las víctimas hacen parte del corazón de las actividades de la Procuraduría. Durante mi administración se creó la Procuraduría Delegada de Víctimas y de Paz. Nosotros tenemos una gran presencia territorial y hemos actuado en todos los departamentos de Colombia, sobre todo en aquellos que tienen la mayor concentración de víctimas. Estamos vigilando permanentemente las acciones del Poder Ejecutivo en frente a todas las negligencias que se siguen cometiendo en función de la falta de reparación de los derechos de las víctimas. Hemos dicho que son tres los lemas fundamentales de este Ministerio Público. Uno, con la Constitución en la mano. Nosotros en la Constitución de 1991 pudimos introducir el concepto de víctimas por primera vez en la historia constitucional de Colombia. Hemos dicho que es con el corazón al lado de las víctimas, con el corazón, con los recursos legales y con las acciones de la Procuraduría. Y tercero, con los pies en los territorios, porque la mayoría de las víctimas están precisamente en la otra Colombia, hoy afectada además por unas desigualdades y por una agudización de la pobreza que no tiene parangón en la historia reciente de Colombia. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos. A nuestra Línea Telefónica Nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.